¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en ese... ¡Ton! Por John Edmonds, por John Edmonds, la votación ha terminado, estuvimos una semanita con la votación, el pueblo se ha pronunciado, faltaron algunos boliches, tratamos de poner los que nos parecían más anecdóticos, eran 100% electrónicos, de Pepa. Bueno, nos faltó Mk1, que ahí dijo, ¡eh, Mk1! ¿A quién sacaba? ¿Se acuerdan de la votación de Rotuno? ¡Ya no me acuerdo! Alguna gente se acuerda, ahí pido para una de Rotuno y se enoja, pero no me acuerdo de la boliche. Lo lamento, sí, hubo puesto Pobio ayer también, que estaba al lado de ahí, pero también no, no, no. Fue una época media loca. También faltó otro boliche que había, que no me acuerdo, que estaba en la ciudad vieja, que también fue cuando desapareció Milenio y también, pum, me estaba ahí. Hicimos lo mejor que pudimos, igual, sí, sí, sí. Que no fue, pero lo recordamos con el corazón, Evolution Bar, que fue, digamos, el ganito, el recón, el rincón de la ciudad vieja, el rincón, nos lo fijamos, unos cuantos, incluido DJ Black, a pasar muy buena música. Así que, bueno, hicimos, José, no sé, igual, si te dan cuenta, las votaciones se fueron al diablo en sí, y sobre el chiste, me nombraron cuatro, nada más, así que, lamento, no hubieran quedado en el top 6. Así que, ¿empezamos por las discos o por las ilusiones? No, 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 empecemos primero por las discos, primero por el número 6, que va a ser este. Y bueno, estamos en el número 6, y el número 6 va a ser el primer boliche de elección de Uruguay, o sea, América. Y luego en Bordal, Spice. El cual, bueno, trajo una calle famosísima, creo que fue, hasta hoy en día, el line-up mejor que he visto en una discoteca. Y como les ha explicado, realmente, Óscar Valdés en la entrevista, y también, normalmente, Álvaro Cuartino. Y Álvaro Cuartino fueron los que empezaron a traer amigos, a los amigos de afuera, realmente, y nos pusieron en el mapa. Así que, bueno, los residentes fueron Óscar Valdés, Álvaro Cuartino, y Gabriel Abrella. Y Gabriel Abrella, que es, fue el que nosotros reconocimos en la pista alternativa de Space. Así que, saludos a Gabriel, a Óscar, y a Álvaro, que los entrevistamos a los tres. Si estuvieron en punta, espero que hayan ido, como se lo fue. Yo fui Space, amor por Space. Cinco años tenía, no, 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 no. Vamos a ver el puesto número cinco. En el puesto número cinco, un clásico. Yo empecé a ir a esa discoteca por mediados de 1993. Tengo un poco de tiempo. Tengo 45. En fin, Metrópolis, señores y señores, definió una época y abrió, y sacó muchos prejuicios a la luz. Un mucho gay, pero bueno, iba a todo el mundo. De todo el mundo, porque era el boliche. ¿Quiénes estuvieron allí? En planta baja, inaugurando la noche y haciéndonos esperar, con shows inclusive, de mucha gente famosa dentro del ambiente drag queen. Demos este video. Fabián Batalla nos musicalizaba la previa adentro. Se hacía previa adentro, en la planta baja. Cuando entre las dos y media, tres de la mañana, abría la única puerta hacia el descenso. Estaban Fernando Picón y José Ferrando. José Ferrando, bueno, ya conocen los artistas icónicos de Uruguay. Uno con un gran sello, el otro que continúa en las pistas. Así que bueno, ya saben. Wow, increíble cómo ha sido la evolución. Bueno, Picón también, como te decía yo. Y bueno, quedan algunas fotos. Quedan algunas fotos. Si quieres hablar de José Ferrando, de Cooch Music. Ya hemos hecho un review de un vinilo, ¿cómo vas a hacerlo de nuevo? Así que bueno, vamos al puesto número 4. Y al puesto número 4 tenemos el clásico de cuando se ha parecido milenio. Quedó bien una cantidad de boliches, pero para la gente me temoraba meta 1 y todo ese tipo de cosas. Calú. Sucesión. Lo siguiente en la evolución bolichera fue Calú. Y ahí encontramos entonces a unos cuantos días. No, Javier Misa estuvo también. Claudio Cardoso también estuvo el señor Rubén de Fe. Rubén de Fe, pasando su progres en vinilo. Exactamente. Y bueno, también estuvo un integrante de vitamina D. De hecho, que es Adrián Melogí. Así que bueno, estuvo... Buenas tardes por residencia ahí. Así que bueno, ese es el número 4 que yo fui y me gustaba. Cuatro bases. Cuatro bases, cuatro bases. Vamos al número 3. Y bueno, al número 3, desplegablemente, pesarlo. Porque fue mi buche favorito. Que yo lo boté. Pero lo boté. Y bueno, reciente fue el señor Federico Romanelli. En el cual también pasaron anteriores. Y fue éxtasis, obviamente. Pero antes era X y fue F. Sumamos los dos. Y bueno, estuvo también de la residencia Gustavo Braveti. Estuvo Álvaro Cortino. Oscar Valdés. Esquivel. Mucha gente pasó por ahí. Mucha gente pasó por ahí. Mucha gente pasó por la cabina. Y me gustó a todos a todos. Sí, sí, yo también. Muy pocas veces a éxtasis, pero digamos que los veo a todos. Y bueno, obviamente antes de ir al milenio iba a ese boliche. Y bueno, mítico. Bueno, Carlos Carayescaro también lo botó. ¿Vos harán los botones top? Estuve tan... Pero les voy a decir mis cinco favoritos. Cuando termine le decimos. Vamos al número dos. En el número dos se abre el under. ¡Pintado! Cuando, digamos, algún lugar pasa por cinco o seis nombres distintos. Llega un punto donde encuentra a su público su lugar. Fonotech. Fonotech. Llevado a la cabeza DJ Kool. Obviamente Christian Monata. Y obviamente... ¡Tek, Tek, Tek! Así que bueno, es un lugar el cual hoy en día está, bueno, en la lista de los DJs de los Club Underground. Sigue abierto. En el mundo, ¿no? Sí, es abierto. La RA lo localizó. Creo que es RA o una página que... Resident Advisor. Hizo realmente una muy buena reseña. Creo que para ahí, pum. Aparte, voy a confesar, soy lector ávido de Resident Advisor, busco de todo por ahí. Y si hay una muy buena reseña realmente del club y cómo, digamos, los DJs locales han formado todo un público y un seguimiento que realmente es difícil de ver a nivel local. Porque no tener de repente otras ciudades, pero tener de repente 20.000 DJs que salen abajo de una piedra. Y ahí es difícil como crear un gusto o algo particular. Por lo tanto, es que lo logró. Así que bueno, ese es el puesto número 2. Si no, vamos a el puesto número 1. Y llegamos al puesto número 1 del puesto número 1. Gloria. De Classic. De Classic. Por votación así magnánima. Creo que no hay nadie que haya votado que es milenio. La creación de Pablo Gallegos. Luego de haber creado otros boliches. Ojo. Y en Demai, su obra magna sería. Totalmente. Una de esas que fueron prácticamente, mal no recordando, digamos, la época que Pablo Gallegos reinó dentro de milenio. Fueron unos 5 o 6 años. Sí, impresionante. La verdad que fueron unas noches increíbles. Donde también trajeron DJs. Muchos días. Descubrimos DJs ahí adentro también. Descubrimos tribus. Tanta diversidad de gente. Gente que ha venido al programa, ha estado ahí. De todo, bueno. Muchos días. Residente. DJ Memo. Fernando Picón. Alejandro Danquilillo que estaba en la parte de arriba. Ahí espera Soli en la parte de arriba. Entre otros muchos más DJs que estuvieron, no fueron residentes, pero estuvieron en la vueltilla. Así que bueno, ha ganado milenio. Mucha gente lo votó. Y bueno, nos vamos a agradecer a los votantes. Bueno, desgracias a todos que se colocaron con la idea. Pero, entre todos ellos también tenemos a los señores. Por ejemplo, Fernando Picón. También señorita. Lali Burú. Alejo. Nicolás Chirico. Javier Rato. Fede. Marcelo Doacampo. Matías Colman. Manex Pander. Palo Gallego. Que también votó. Y Luis Martini. Entre otros más DJ y artistas. Javier Misa. Y Javier Misa. Javier Misa. También. Javier Misa. Así que bueno, muchas gracias a todos por unirse. A reunirse y venderse a una movida. Y viernes la nueva encuesta. Es lo nuevo para otro top. Así que bueno, la semana que viene vamos a dar otro top. Exclusivo casi por Uruguay. Es decir, tenemos la habilidad de votar. Que pasen bien. Bye. Suscríbanse al grupo. A la página. Y a un canal de YouTube. A Instagram. Debenes digitales. Suscríbanse a todos. A ver el like a todos. Compartan. A ver todo lo que tienen que hacer. Nos vemos la semana que viene. Bye. 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 Bye.